Y llegó el momento de entrevistarle a una persona que yo adoro, Aleria Lee. Ay, muchas gracias. Te aplaudo yo sola, vale. Basta, suficiente con eso. Muchas gracias. Bien, muy bien, a full como siempre. Viste que yo no paro, no paro nunca. Nunca paro, estamos en la escuela, quiero aclarar. Sí, en la escuela, en la sede central. No puedo creerlo que es ese lugar. Es divino, es divino. Y la verdad es que ya hace 18 años que tenemos escuelas. ¿Y cómo haces? Además de tu carrera, digamos, ¿no? Pero vos vas... Es una buena pregunta. Claro, ¿cómo haces? Porque yo sé que todas las escuelas me reclaman y tengo que ir, pero se me hace bastante difícil, cada vez más difícil, porque cada vez son más las escuelas que tenemos en todos lados y yo me comprometo a ir. Trato de dividirlas. Por ejemplo, una voy en noviembre. Lo que sí hago es tomar los exámenes rigurosamente, escuela por escuela y alumno por alumno. ¿En serio? Sí, tomo los exámenes yo, pero cumplo con todo. ¿Cumplí con todo? Sí, por supuesto que no lo he contado. Con su marido, con los chicos, con los amigos. Los cumple también, los invita a su casa. Lo pasamos bárbaro, lo pasamos bárbaro. Lo pasamos bárbaro, chupiamos mucho. No podemos contar todo lo que hablamos si ustedes supieran. Bueno, y además de todo esto, se viene el Rex ahora. Se vienen los Rex, porque son cuatro. Este año es un cuatro. El 9, 10, 23 y 24 de noviembre. Yo sin él, que frías madrugadas tuve que vencer. Detrás del maquillaje nadie pudo ver. Vino dejándome heridas, marcándome una huella de por vida. La verdad es que el preparativo de un show a mí me insume muchísima energía, mucho tiempo. Hace dos meses que estoy ensayando. Los clásicos están, porque esos no pueden dejar, no le puedo fallar al público, me matan si no hago los clásicos de siempre. Pero siempre a mí me gusta sorprender al público en la escenografía, en el vestuario que está haciendo León Oceda, que va a ser impactante, en la coreografía. En los invitados. Este año tengo dos invitados. Uno es Maxi de la Cruz. Ay, qué divino, guarita. Está el querido uruguayo, un gran humorista. Otro es alguien que no puedo contar quién es, que va a venir a uno de los shows, que tampoco puedo decir a cuál es, porque si no, la gente va a decir, ¿cómo? Es que todavía no me dijo, ¿cuál va a venir? Ah, o sea que no sabemos. No sabemos, pero viene un invitado súper internacional. ¿Cómo internacional? ¿Sí? Sí. ¿Va a un hombre o mujer? Mujer. No te puedo contar más de mí, no insistas. Después te cuento. Y ya le cuento a la gente. ¡No! ¡No seas parla! Para mí el Rex es como un punto de partida. A partir del Rex yo empiezo a girar por todo el país, por el exterior, con el mismo espectáculo. Entonces, este año voy a hacer un populi de temas enganchados en el final de los años 70. ¡Ay, qué lindo! Nacionales. De boliche en boliche, por ejemplo, ¿no? Estoy hecho un demonio. Por ejemplo, un día de paseo en Santa Fe. Todo. ¡Qué lindo que es estar en Mar del Plan! ¡Ay, qué bueno! Todos esos temas duran como 15 minutos, pero te digo que hay un trabajo. Uno atrás del otro. Pegaditos. Pegados, todos en el mismo ritmo, enganchados. Ahí vamos con ese populi, va a ser espectacular. Y después tengo también temas nuevos. Voy grabando un nuevo CD. ¿Ah, en serio? Pero como no llego al Rex a presentarlo todo, voy a presentar cuatro temas de mi nuevo CD. ¡Ay, qué lindo! Estoy feliz, estoy feliz. ¿Y qué pasa con este nuevo CD? ¿Cuál es el tema? Bueno, a ver. El tema principal, el desamor. El desamor siempre es lo que más garpa. Es lo que más garpa. Que se llama Estúpido. Dedicado a alguien. ¿Quién lo compuso? No, lo compuso en español una colombiana, una argentina y una mexicana. O sea, ya se dan cuenta que es internacional el desamor. Estúpido. Y nos puede cantar un poquito. Estúpido, tan estúpido. El pasado nunca vuelve y el presente soy yo. Es de los que yo canto para dedicar. Son terapéuticos, además, porque es como... Para las mujeres. Que ganas de no verte nunca más. Que ganas de no verte nunca más. Que ganas de no verte nunca más. Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida. Donde fuiste una mentira y nada más. Yo le digo siempre a las chicas en esos temas. Hagan catarse, chicas. No pagan el psicólogo y vienen acá. Lo pasan bien y hacen catarse. Y si lo tienen al lado, le pegan un codazo. Y si no, sirve hasta para un jefe. Para todo. Para todo. Para todo. Sí, lo sirve para todo. Es generalizada la cosa. ¿Qué ganas de no verte nunca más? Ahí vamos. Que ganas de no verte nunca más. Que ganas de no verte nunca más. Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida. Donde fuiste una mentira y nada más. Que ganas de no verte nunca más. Ay, qué lindo. Me muere. Qué mortal. Bueno, imagínense lo que pasa en el Rex. No, en el Rex es, yo digo siempre que mi público, el público que va al Rex, es un show aparte. Lloran, se ríen, lo disfrutan. La verdad que es un público, yo los llamo los incondicionales.